Quedas, pero fue en Vedama wey, y eso lo comentan y se puede iniciar así porque nos estamos cagando en risas todas wey en ese momento Magnífico, sublime Les juro que se abrió wey para que hayas, pero ya no se abrió Se abrió pero tus nalgas ahorita que caíste wey Ay cabrón